Vamos a continuar y vamos a continuar con este pedazo de libro que ha hecho mi amigo Ras Alán, La mujer bajo el yugo del Islam. Ahora Don Raad, ahí lo tenemos, una portada diseñada por usted. Sí, la verdad que este libro es como todos mis libros, muy atrevido, directo, claro, franco y bueno... ¿Qué parte de Franco tiene? Con fundamento, con fundamento. ¿Qué parte de Franco tiene su libro? Bueno, tiene algo de Franco también. Bueno, pues cuéntenos, por ejemplo, la mujer en el Islam. Cuando Mahoma empieza sus inicios de la religión islámica, ¿cómo concibe a la mujer? Pues mira, esta es la hipocresía del Islam. Por ejemplo, mi libro, en los primeros tres capítulos, explico la época preislámica, el comienzo del Islam, la vida de Mohammed y luego hablo también las fuentes de la ley islámica. Porque este libro, yo no hablo de los musulmanes, de fulanito, de venguerito, no juzgo personas, sino hablo de la situación de la mujer según las fuentes de la ley islámica. Según el Corán, la Sunna, el tafsir y las escuelas jurídicas islámicas. En la época preislámica, los hombres se casaban con las cantidades de mujeres que querían. Y cuando se aburrían de ellas, pues le echaban a la calle sin ninguna compensación económica. Y se convertían a esclavas o prostitutas. Cuando vino a Mohammed, puso el número máximo para el hombre para casarse a cuatro. Según el Corán, la sura cuatro, el versículo tres. Lo curioso, que Mohammed mismo no aplicó esta ley. Porque Mohammed oficialmente se casó con diez mujeres y tuvo dos concubinas. Y tuvo relaciones sexuales con cuarenta y tres mujeres. Un matrimonio temporal, también lo se aplicó aquí, como una prostitución oculta. Y era una máquina el tío. Por eso, esa es la hipocresía del Islam. Bueno, pues usted habla en un capítulo, en el capítulo ocho, habla de la pedofilia oficializada en el Islam. ¿Por qué dice, me dice un capítulo tan explícito? La pedofilia oficializada en el Islam. Porque estamos viviendo en el siglo XXI y la pedofilia está permitida en los países árabes islámicos. Pero ¿por qué también tiene el por qué? Porque Mohammed en su época se casó con su tercera mujer, Aisha, cuando él tenía cincuenta años y ella tenía seis años. Pero tuvieron relaciones sexuales tres años más tarde. Es decir, hasta nueve años. La pedofilia está permitida en el Islam. Claro, por eso los musulmanes siguen el ejemplo de Mohammed. Por lo tanto, las constituciones de la mayoría de los países árabes que aplican la ley islámica, como Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Irak hoy día, Egipto, permiten el casamiento de una niña de nueve años con su primo adulto o mayor de edad. Usted también habla en el capítulo nueve de la esclavitud o abudilla. ¿Qué es eso? Todavía, todavía, la gente no sabe. Europa del siglo XXI no sabe que en los países árabes islámicos todavía existe la esclavitud. La esclavitud se permite. De hecho, cuando vinieron ISIS en Irak, llevaron muchísimas mujeres cristianas y yesidís como esclavas. Todavía, todavía, yo, el que conozco y que conocemos todos ahí los cristianos de Irak, que hay casi 70 mujeres cristianas, no sabemos dónde están, están viviendo como esclavas y fueron vendidas en el mercado de ciclavos. Pero es que el Corán mismo permite, porque en el Corán, la sura 4, el versículo 3, cuando dice cásate con uno, dos, tres, hasta cuatro mujeres y tus esclavas. Por lo tanto, la esclavitud se permitía. Mohamed mismo tenía esclavas, tenía 10 mujeres oficiales y dos concubinas, esclavas. También tenía un esclavo, se llamaba Zaid. Por lo tanto, la esclavitud se permite en el Islam. Hay dos cosas que también comenta su libro. Habla de la violación en el Islam y de la ablación. Explícanos usted. La ablación femenina es una práctica repudente. Es una práctica horrible, lo más difícil para una niña. Y es esa práctica... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen la ablación? La ablación femenina siempre pensando en el hombre. Porque esa es una práctica preislámica. Pensando siempre en el hombre porque dicen... Claro, cuando hacen la ablación femenina es quitar el glútenis de la mujer. ¿Para qué? Para que la mujer no tenga placeres sexuales. Y así asegura que la mujer no busca sexo fuera del matrimonio. Y también para asegurar de que los hijos son hijos del marido. No de otra persona. Siempre pensando en el hombre. Por eso el Islam es una ideología machista. Está claro. Y luego habla usted también de la violación. La violación... La violación, claro... La desgracia más grande para una mujer en todo el mundo es la violación. Pues según la Sura 24-13 en el Corán, si una mujer violada y va a denunciar, tiene que traer cuatro testigos directos para probar de qué es la violación. Pero es que tenemos muchos casos. En mi libro explico un montón de ejemplos. En Pakistán, en Irak, en mi país, que pasó a una chica cristiana de nuestra familia que le violó un sinvergüenza del barrio. Y cuando fue a denunciarle, el juez le dijo al sinvergüenza este, el violador, le dijo, ¿está dispuesto a casar con ella? Dijo que sí. Y se casó con ella. Le obligó el juez a la mujer a casarse con ella. Duró un mes con él y se tiró del alto del edificio y se mató la chica. Se suicidó directamente. ¿Por qué en el Islam está permitido pegar a la mujer? Sencillamente. Abre el Corán en la Sura 4, el versículo 34. Y dice textualmente, la mujer, el que no obedece al hombre, pegadla. Pegadla textualmente. Y hay muchísimos vídeos, entramos en internet, vemos que hay centenares de imames salen en el vídeo explicando cómo pegar a la mujer sin dejar huella. De hecho, aquí en España, en el año 2004, salió un libro del imán de la Fongerola de España, de Málaga. Málaga, sí. Escribió un libro, cómo pegar a la mujer sin huella. Y vino aquí a Madrid a presentarlo y había un montón de mujeres, mujeres femeninas, defensores de los derechos de la mujer. Había muchas feministas. Muchas feministas. Ahí está. Y nadie dijo nada. Yo tuve que levantarme y a pelear con él sobre... ¿Por qué usted cree que las feministas tienen una actitud muchas veces fuera de lugar con la situación que hay en España, que es una situación de una democracia liberal, donde hay los mismos derechos para el hombre y la mujer, sin embargo, se callan ante una agresión constante que sufre la mujer en el Islam? Mira, principalmente es el desconocimiento total del Islam, los planes del Islam, los fundamentos del Islam y los objetivos del Islam. Aquí hay un desconocimiento total del Islam. Segundo, por miedo del Islam y de los musulmanes. Y tercero y fundamentalmente es el odio, el odio a la Iglesia y a los cristianos. Y finalmente, en término, la izquierda y el Islam tienen el mismo objetivo, es acabar con la Iglesia y de los cristianos. Hoy día, por ejemplo, criticar, decir la verdad con fundamento sobre el Islam, los incultos nos califican, a mí me califican de islamófobo, ultraderecha, ultracatólico, facha, etc. Pero los mismos estos califican a la gente, el que insultan a la Iglesia, insultan a Jesucristo y su madre, la Virgen María, como libertad de expresión, democracia, progres y no pasa nada. Usted habla de los gendarmes de la Saría o la Policía Moral Religiosa Islámica. ¿Cuál es la función de la Policía Moral Religiosa Islámica? Esta está, desde siempre nosotros hemos vivido en Irak con esta policía. Yo recuerdo en los años 70, por ejemplo, había una Policía Moral Islámica en mi país. ¿A usted lo detuvieron? A mí me pararon 4 o 5 veces porque tenía el pelo largo, no dejaban el pelo largo como hombres. O sea, que usted era un yeyé. Y la mujer, claro, en los años 70, todos llevaban el pantalón de campana y el pelo largo. ¿Llevaba bigote o no? No, 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 yo nunca llevé bigote. Pero la Policía Moral llevaban con ellos tijeras y pintura. Si veían a una persona con el pelo largo, pues le cortaban el pelo. En la calle, en la calle. Pero yo qué hacía cuando me paraban, como no tenía bigote, y era un poco blanco ahí. Pero hablaba con ellos en inglés o en aramello. Entonces se creía que era extranjero. Como había muchos extranjeros en Irak, trabajaban en petróleo y todo eso, pues me dejaban. Pero las mujeres pintaban las piernas. Si llevaban una falda, un poco por encima. ¿Y en algún momento había torturas o malos tratos de esa Policía Moral? Sí, sí, sí. Pero lo curioso es que la Policía Moral está aquí, en Europa. Estamos en el siglo XXI. En Barcelona tenemos la Policía Moral. En Girona, ahí están vigilando la comunidad musulmana. Las mujeres musulmanas en Bélgica, en los barrios de Bélgica, en Francia, en Marsella, el 70% de la población de Francia son argelinos. Si hay policías ahí, controlan las mujeres musulmanas. Por eso este libro es muy interesante para que la gente sepa la realidad de la mujer en el Islam. El objetivo de este libro es decir la verdad, contar la situación verdadera de la mujer bajo el yugo del Islam sin miedo, sin rodeo ni cortesía. Una última pregunta por mi parte, no sé si el señor Vera tendrá alguna. ¿Cómo tratan a los homosexuales en el Islam? Pues mira, cuento aquí una experiencia que yo tuve cuando estuve en la secundaria, tenía 14 años. Pues sacaron un homosexual del baño, un profesor de historia, llamó al imam y llamó al director del colegio y le tiró el suelo en el medio de la plaza del colegio, echaron encima del gasolina y le quemaron vivo. Lo viví, hice yo, chillando, gritando, porque era compañero de la clase mía. ¿Por qué? Porque en el Islam mismo se permite eso. Hay tres textos en el Corán, hablan de la gente de Lot. Pues hay que tratar a toda la gente, el que practica lo que practicaba la gente de Lot, hay que quemarlos o tirarlos del alto. La sodomía, ¿no? Sí, sí, la sodomía. Y por eso, Yusuf El-Kardaoui, por ejemplo, uno de los grandes dirigentes y gran influyente musulmán de toda la historia, murió el año pasado, el año 2002, y era el dirigente de la Liga Islámica Mundial. Este escribió una fatua y dijo, los homosexuales y las lesbianas hay que matarlas, sí o sí. O quemarlas vivos o tirarlos del alto del edificio. Por eso cuando vinieron ISIS, ISIS tiraban los homosexuales del alto del edificio, en Nínive. Y eso salió en las imágenes de televisión. Señor Vera, es increíble que, por ejemplo, partidos de la izquierda respalden, digamos, estas prácticas que callen, que se tapen los ojos y luego exageren o saquen de contexto problemas que verdaderamente no existen. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, no dicen absolutamente nada. Empiezan diciendo, bueno, como los problemas en España tenemos muchos problemas, no nos vamos a meter con lo que ocurre a nivel internacional. Pero es una vergüenza, porque eso tenía, no es, una cosa no quita la otra. Usted puede decir en España lo que considera oportuno, pero las barbaridades que se cometen en los países árabes con relación a la mujer, pues es algo que tendría que estar siempre presente. Sin embargo, no solamente eso, sino que como usted bien sabe, y sabe también la audiencia, pues partidos de la izquierda española han sido beneficiados por regímenes islámicos con muchísimo dinero. Yo le quería preguntar, ¿la lapidación sigue existiendo como tal o ya está, digamos… Sí, 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 en la revista saudita se practica eso, una mujer… ¿Usted ha presenciado algún caso? No, en Irak no, en Irak, en la época de Saddam Hussein no se practicaba eso. Pero bueno, en la época de Saddam Hussein, una mujer adúltera, y se sabe de ella, es que le matan directamente su familia, su padre, su marido, su hermano. Es que no hay otra cosa. Pero en la revista ahorita sí le traen en la plaza, le pedrean, y aparte no solamente eso, también le cortan el cuello. Y hay muchos ejemplos en el YouTube. Pero lo que pasa, yo lo que quiero decir también, una cosa muy interesante, todo el mundo se cae ante la injusticia en los países de mayoría árabe-musulmana. Pues amigos, aquí tenemos el libro de Raad Salán, La mujer bajo yugo del islam. Si quieren saber más, ya pueden comprarlo porque está siendo un auténtico éxito de ventas. Muchísimas gracias, don Raad, por explicarnos todo esto. Un placer siempre, gracias a usted.